Hola, soy Camila Cortés, periodista de DFLAB y me encuentro en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, donde se realiza la última jornada del MIT Global Startup Workshop, evento organizado por el IF y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Durante la última jornada se realizó una exhibición de prototipos, donde cerca de dos emprendimientos presentaron sus soluciones. Este motor electromagnético produce energía mecánica, la que puede ser transformada en energía eléctrica, reemplazando así una fuente de generación contaminante. Freshwater, esta máquina acelera el ciclo del agua, toma las partículas en estado gaseoso del ambiente y las condensa. El agua que se obtiene pasa por un proceso de purificación para su uso doméstico. Suspendo Guitars desarrolló la primera guitarra completamente desarmable, que puede, por ejemplo, transformarse en un bajo, solo cambiando su cuerpo. Cara de Palo es el robot desarrollado por la Sociedad de Innovadores Tecnológicos. Este asistente personal recibe órdenes a través de distintos comandos de voz. Protome es una startup de biotecnología que desarrolló un equipo que detecta bacterias en cerdos y pollos, en tan solo una hora. Actualmente, este proceso puede tardar dos días, ya que las muestras deben ser enviadas a un laboratorio. Open Lab fue el espacio donde estos emprendimientos presentaron soluciones. Todas ellas buscan financiamiento y validación para ingresar pronto al mercado. ¡Gracial! ¡Gracias!